Así es, la Alcaldía de Itagüí continúa realizando operativos de control con la fuerza pública en los diferentes sectores de la ciudad. Veamos el siguiente informe. Hemos detectado cómo nuestras ciudades los fines de semana aumentan las contravenciones, el no cumplimiento de las medidas sanitarias por el coronavirus, la violencia intrafamiliar y algunas conductas que transgreden la convivencia y la seguridad en nuestro territorio. Por eso nos articulamos de manera fortalecida con nuestra Policía Nacional, el Ejército, el GAULA, el CTI y acudimos a los medios tecnológicos como son los drones y el helicóptero para salvaguardar la vida de los itagüiseños. Itagüí no es ajeno a lo que puede pasar y a lo que pasó en otros países. Por eso nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, la Administración Municipal, está colocando todos sus esfuerzos para evitar tragedias como la que hemos visto en otros países. Desde la Secretaría de Seguridad, hacemos un llamado y una invitación especial a todos los itagüiseños para que todos los fines de semana sean de un buen comportamiento. Recuerden que no hacer fiestas, si no hay necesidad de salir, no lo hagan. Tener un distanciamiento social. Esto hará que contengamos este virus que se está desarrollando en el mundial. Si ustedes se cuidan, vamos a cuidar de nuestras familias y de todos los itagüiseños.